Creo Señor, pero dame tú la fe que me falta. En estos tiempos donde la ciencia se cree que tiene todo bajo control, donde la misma razón quiere solucionarlo todo tratando de imponerse a Dios, se desata la tormenta que golpea contra nuestra barca donde llevamos con temor nuestra fe. Es en los momentos difíciles de la vida, en la tormenta, en un dolor grande, como el del evangelio cuando desde la niñez ha sufrido. Cristo solo pide un poco de fe, basta un poco de fe para obrar el milagro. Todo es posible para el que tiene fe. La fe es capaz de mover montañas de dolor, es capaz de arrebatar el milagro a Cristo. La fe es el faro que nos muestra el camino. Señor, aumenta nuestra fe. Amén.